No, nosotros sí cumplimos porque tenemos la capacidad militar para combatirlos. Nosotros pertenecemos al Frente Capital del Bloque Centauros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Todos ustedes son declarados objetivo militar. No vamos a hacer distinciones entre mandos, mandos medios y militantes. Despiértame en Stavanger es una película sobre Diego Marín, un líder estudiantil colombiano que se ve obligado a exiliarse en Noruega como consecuencia de su actividad política en la Universidad Colombiana. Personalmente, he estado envuelto en esta historia. Conozco a Diego desde hace muchos años. Señor presidente, entonces yo quiero aprovechar la oportunidad para presentarme y hacer una pequeña intervención. Primero, mi nombre es Diego Fernando Marín. Yo soy estudiante de derecho de la Universidad Nacional. Orgullosamente hasta este momento la primera institución de educación superior del país. Además, soy secretario de organización de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Y quiero empezar diciendo que a mi lado deberían estar otros ocho activistas estudiantiles que han sido asesinados en los últimos 18 meses. Ha sido un largo viaje donde he podido seguir el proceso personal de Diego, que pasa de ser un fuerte líder estudiantil, involucrado activamente en política y un orador destacado, a enfrentar de cierta forma la desesperanza, la inestabilidad, el desasosiego, consecuencias propias de su situación como exiliado en Noruega. El problema no es vivir en Noruega, el problema es no dejarse arrollar por esto. El problema de vivir en Noruega es que esta supuesta perfección te inunda la cabeza. Se te olvida que el mundo existe a veces. Yo espero que por lo menos algunas personas más se informen sobre la situación de los estudiantes en Colombia. Pero es importante y quiero señalar que este filme no se trata solamente de los estudiantes. También quiere centrar la atención sobre la problemática que enfrentan los grupos de oposición en Colombia. Esta película trata sobre la situación que se vive en Colombia. La realidad es que tanto estudiantes como grupos que trabajan por el desarrollo democrático de la sociedad en Colombia son víctimas de la violencia, la persecución y en algunos casos extremos son obligados a desplazarse a otras zonas del país o fuera de él. Esta película también trata sobre nosotros y nuestros países en Europa. Y la realidad es que en muchas de nuestras calles caminan personas que han huido de situaciones de guerra y de persecución y no tienen ninguna posibilidad de hacer conocer su historia. La universidad era prácticamente la última institución pública que faltaba por privatizar y reformar. Y al mismo tiempo la universidad es uno de los centros más críticos por excelencia de los regímenes autoritarios y de la guerra en Colombia. Así que sobre la universidad, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez se concentraron esas dos cosas. Se concentró el afán de reformar la educación superior y al mismo tiempo el afán de un gobierno autoritario y represor de corte fascista por desterrar de Colombia cualquier posibilidad de oposición. Así que estamos casi como entre un yunque y un martillo. El gobierno sostiene en el yunque del terrorismo todas las críticas contra la universidad y nos da con el martillo del neoliberalismo. Y ahí estamos nosotros en la mitad tratando de defender la universidad que es un bien público de los jóvenes colombianos y al mismo tiempo garantizar que el estado colombiano cambia dirección y que tengamos verdadera democracia. El cubrimiento de noticias sobre Colombia es limitado a temas como las drogas y cosas espectaculares. Pocas veces se centra la atención sobre los profundos problemas sociales que hacen que hoy en Colombia exista una guerra. Pero además quiero recordar la declaración del ministro de Agricultura donde dijo en el mes de abril que se salió de la universidad nacional porque había visto supuestas caras de terroristas. Pues yo quiero decirle al ministro de Agricultura que yo estaba en ese auditorio y que yo no soy ningún terrorista. Que me llamo Diego Marín y aquí estoy para que me skulken porque en la universidad nacional lo que hay es gente pensante y crítica. Gente que ha demostrado que quiere defender la universidad. Hay una fuerte polarización en este país que hace que todas las fuerzas sociales que cuestionan la actual situación y las políticas de gobierno sean rápidamente señaladas como terroristas, colaboradores de la guerrilla o simplemente como criminales. Más se demora el gobierno en decir vamos a reformar esta universidad que no aparecen los panfletos de las águilas negras, que no aparecen los panfletos de las autodefensas, de los paramilitares y empezar a sonar los tiros, las amenazas y que lleguen los desplazamientos y la muerte. Lo más difícil de estar en Noruega ha sido aprender a pensar en mí mismo.